En este vídeo vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre distribución electrónica. Lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, para el elemento cuya distribución electrónica se indica a continuación determinar a el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar y b el número de electrones desapareados. Tenemos entonces el azufre con símbolo químico S y número atómico Z igual a 16 y nos indican la distribución electrónica, nos indican la distribución electrónica del azufre. Vamos entonces a determinar el número de orbitales considerando la representación de Hund. Recordemos que cuando consideramos los subniveles S, P, D y F, cada uno de estos subniveles tiene una determinada capacidad electrónica, es decir, un máximo de electrones posibles. El S tiene como máximo 2, el P tiene como máximo 6, el D 10 y el F 14. ¿Cómo hallamos el número de orbitales que posee cada subnivel? Para ello entonces debemos considerar lo siguiente, que en cada orbital siempre va a haber un máximo de dos electrones, es decir, puede haber un electrón, puede no haber electrones, pero máximo solo pueden haber dos electrones, por tanto dividimos esta capacidad electrónica entre dos para cada subnivel y obtenemos lo siguiente. Para el S un orbital, para el P tres orbitales, para el D cinco orbitales y para el F siete orbitales. Y vamos a representar estos orbitales mediante rectángulos debajo de cada uno de los subniveles en la distribución electrónica. Es así como tenemos lo siguiente, los orbitales debajo de cada subnivel y empezamos entonces a ubicar los electrones presentes en cada subnivel en sus respectivos orbitales. Es así como empezamos con el subnivel 1S2 y llenamos el orbital con los dos electrones que posee este subnivel. El subnivel 2S presenta también dos electrones, por tanto llenamos el orbital con esos dos electrones, porque máximo en cada orbital puede haber máximo dos electrones. Cuando llegamos al 2P6 aplicamos con propiedad la regla de Hund, que nos dice que cuando existen varios orbitales de la misma clase, es decir, del mismo subnivel, se ubican los electrones en ellos, tratando de llenar el mayor número posible de orbitales. Es así como empezamos llenando todos los orbitales con un electrón y luego los restantes electrones entran a formar pares electrónicos. El 3S2 entonces queda con sus dos electrones en el único orbital que posee y en el 3P4 tenemos cuatro electrones para distribuir en tres orbitales. Aplicamos la regla de Hund, empezamos a llenar cada orbital con un electrón, llevamos tres electrones ubicados y nos falta entonces ubicar uno más. Es así como ese último electrón forma un par electrónico con el electrón en el primer orbital. Tenemos entonces esta distribución electrónica esquematizada de acuerdo con la regla de Hund. Ahora vamos a resolver los literales A y B. En el A tenemos que nos piden el número de orbitales ocupados. En total tenemos nueve orbitales de los cuales ocupados tenemos ocho y tenemos dos orbitales semillenos o semiocupados. Observemos que no hay orbitales vacíos. En la parte B nos piden o nos solicitan indicar el número de electrones desapareados. Podemos ver que hay dos electrones desapareados en los dos restantes orbitales del subnivel 3P. Luego decimos hay dos electrones desapareados en el subnivel 3P. Y con estos resultados concluimos el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejercicios de distribución electrónica.